Debido al crecimiento de la población que asegura se viene presentando el alcalde del municipio de Galapa, José Vargas, convocó a una reunión con secretarios de su despacho y los rectores de diferentes instituciones educativas para ampliar 465 cupos educativos para que todos los niños tengan acceso a este derecho. La educación en nuestro municipio es muy importante, por ello esa reunión con los directores, donde ellos pudieran darnos la capacidad de cupo con la que contamos, no queremos que ningún niño en nuestro municipio se quede sin estudiar, es importante, muy importante que la educación llegue a nuestras casas, llegue a nuestras familias. El mandatario aseguró que para el 2021 el municipio podría presentar crisis en la educación si no se toman las medidas preventivas y se realizan inversiones. Sabemos que tenemos una migración que crece cada día más, por eso pedimos al distrito, por eso pedimos al departamento que vengan y pongan los ojos en nuestras problemáticas, queremos trabajar fuertemente y gestionamos para tener un segundo megacoledio en Bioolímpica. En los próximos días el alcalde aseguró que le presentará a la gobernadora Elsa Noguera detalles de cómo se encuentra la infraestructura y las herramientas de educación para que les brinde ayuda financiera. Gracias. Gracias. Gracias.